Hola a todos, aquí Mr. Jonathan y bienvenidos a Revelations Persona Y ya hemos comenzado de nuevo desde Black Market, desde el Mercado Negro Y estamos en el Lunar Bell Oscuro Y si, voy a usar la otra ruta para ir al Casillo de Mana Si, para variar Nada más Vamos a atacar con Blaze Doll Otra vez Bueno Iron Punch Y Drunk Punch Como que las garras se atacan dos veces Los ataques de unidas atacan dos veces Y por cierto, el escudo de esta persona de Emperador Bug Es una... es un rostro Parece que solo ha afectado a Nate Ese ataque Y vamos a atacar con Blaze Nate Probablemente no puede atacar Probablemente no puede atacar Así que vamos a colocar en de... que se defienda Mordo Bueno, no vimos en la acción a Mordo ¡Hoy a mi Osi No me acuerdo O si... no me acuerdo Eliminada Y Nate aumenta a nivel Nivel 35 Todavía no es suficiente para darle un... A... Mefisto Que es el Otra persona de la arcana Yeropan Que es el de Nate Y una vez que crucemos la calle Vamos a doblar la esquina Me acabo de dar cuenta que pude haber Comenzado El video Cerca del castillo Pero bueno Cosas que pasan ¿No creen? Y hablándole del castillo Ahí llegamos De esa forma de llegar Me recuerda cuando llegué al hospital general De Lunar Bay Y estos son nuevos enemigos Los Blips Si mal no me equivoco Vamos a atacar con Blaze Vamos a atacar con todo Tiene un ataque de magia Siempre atacó al Que está atrás Si vamos a atacarlos de atrás Démoslos del frente Para Max Kine Para Mike Falla Oh Vaya parece que no va Falla Es fin Vamos a ver Solo afecta a Nate A este paso Nate A acabar Acabar vencido A este paso Nate Bueno Vamos a ver Si acabamos con estos enemigos Antes de que eso pase Ah Esos ataques Son oscuras Está bien saberlo Parece que esta persona El emperador Uh Oculta su rostro A su escudo Con forma de rostro Y Bueno Son Vulnerables A los ataques físicos Está bien saberlo Ah Parece que Alana Ya perdió su oportunidad De Usar Bueno Alana De por si atacó No crean Vamos a Seguir atacando Como Iron Punch Y Vamos a usar Drum Punch Esta vez Y activamos El poder secreto De Oma Que es Curarse Y Lo cual Hizo que Nate Se cure totalmente Tanto su salud Como su ETP Ahora Vemos El poder secreto De nación Rampunch El escudo Y Los calcinamos A esos enemigos Y Alana Aumento De nivel Al nivel 44 Por alguna razón Los niveles De persona Y los niveles Del individuo No son Proporcionales En algunos Casos Y Llegamos al Casillo De maná Si Jonathan Pon la mitad Del compacto En el Instante Hazlo Presiónalo Espera Nate O No importa B Yo Que pasa Estas actuando Tan extraño Como Esos Esos días No se preocupe No se preocupen De esto De todas Formas Estas listo Jonathan Y Si Ya estamos listos Vamos a poner Vamos a poner El compacto Y con eso Abre la puerta ¿Qué está pasando? Guido Debe estar riéndose De esto De nosotros Ahora ¿De qué estás hablando? Guido Quiso El compacto Se compacto Pero no No pudo Tocar a A Mae Así que Instantáneamente Él hizo Hizo que Idiotas Lo trajeran Y nosotros Somos los idiotas ¿Qué? Idiota Si sabías algo Deberías Decirnoslo Pero Si Lo hiciera Pero si No cayera En la trampa No sería Posible Confrontarlo ¿Pero por qué? Todo lo que Él tenía Para hacer Era tomar La forma Del compacto ¿Por qué No lo hizo? Quizás Porque Es su forma De retarnos Nos está Subestimando Este gamberro El Guido Iremos a Destrozarlo Vamos Jonathan Y Entramos A la mazmorra Guau Mira que enorme Si Vamos a tomar Distintos Caminos Vamos a Ir por la Manecilla Del Log Porque No me acuerdo Como es Y Nos Tapamos Con Nuevos Enemigos Si No me Quivoco Si Los Inos Y Vamos a Atacar Con Blaze All Tremor A lo Detrás Heat A lo Del Frente Iron Punch A lo Del Frente Y Drum Punch A lo Del Frente En otras Palabras Estamos Haciendo Focus A los Del Frente Esos Enemigos Absorben Los De Atrás Absorben El Fuego Ah Absorben La Magia En General Esa Bien Saberlo Drum Punch Wow Nate Y Matt Se Quedaron Sin Hacer Nada Que Bueno Esto Es Peligroso Está Claro Que Son Peligrosos No Son Para Nada Inofensivos Vamos A Atacar Con Puro Físico Y Es Para De Flechas Y Activamos El Modo Verser En Caso Tal De Que No Logremos Derrotar Sé Que De Toda Manera Los Compañeros Se Los Cargarán Pero Mejor Prevenir Que Tienen Que Lamentar Tienen Tienen Somos De 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 aumentamos el nivel 40 y ganamos perfecto ahora cargando y vamos a dar una vuelta para acá sí que hay muchos caminos voy a explorar la clave de esto es explorar no creen iría las escaleras pero quiero explorar también aquí hay escaleras así que no es nada del otro mundo además si exploramos quizás encontremos algunos tesoros si no tal vez lo haga por fuera de cámara para que no es el camino es un callejón sin salida en estos en esas mazmorras hay callejones sin salida es sabido por todos de que en ciertas mazmorras hay callejones sin salida y vamos a vamos a mirar dinero los clips son fuertes débiles contra el fuego perfecto no perfecto perfectísimo aquí tenemos al lancha y los chenlin no sé si lo dije muy bien pero bueno no pasa nada tengo el presentimiento que son fuertes contra la tierra o absorben la tierra o rebotan la tierra la tierra pero mejor no arriesgarme me voy a perder que tener que lamentar vamos a ver es el delight restaura restaurar la salud a todos bueno aprovecho eso estaré muerto es mejor aprovechado las oportunidades no creen sí es una buena idea falla se este los lips son peligrosos con estos ataques Ah, claro. Recuperamos vida a costa del usuario. Está bien saberlo. Y estos enemigos rebotan el fuego o quizás rebotan la magia. Y para evitar que nos rebote el daño, entonces voy a atacar solamente a los Alip. Uy, se huyó el Sremlin. Vamos a atacar a Alip y vamos a revivir con Mari. Revivir, Life of Orn. Para Lana. Y Nate ataca con Heat Wave y Mark con Iron Punch. Y Moldo aprendió Ball. Y listo. Lo de vida lo usaré como último recurso. Hay que tenerlo presente. O tener cargados los Life of Orn. Roca de revivir para así. Para así revivir a quien usó. Vamos a activar el modo Berset. Por si acaso. Vale. Ups. Me equivoqué. Bueno. No pasa nada. Vamos a usar Maldición. Heat Wave. Dudo que vaya a absorber el Heat Wave. Vamos a atacar con Ball. Bueno. Es cuestión de probar. Listo. Y ahora sí. Y. Listo. Y tenemos el Látigo de Hielo. Vamos a ver si se lo podemos equipar a Alana. O el Látigo de Hielo no es lo suficientemente fuerte para reemplazar. Vamos a. Vamos a. Sí. Definitivamente ese tampoco. Tampoco hace falta. Voy a buscar alguna parada y lo dejamos. Vamos a. No voy a dejar el capítulo en medio del laberinto. Porque me perdería. En medio de la mazmorra. Sí. Tenemos nuevo enemigo. La Rántula. Blazol. Tremor. Mejor arriesgarme. Iron Punch. Y. Drum Punch. Sí. Ya no vamos a usar Life. Life porque. Podría. Podría darle aquí. Podría. Porque. Esto era. Un altísimo costo. Si se me hace largo. Como ya saben. Si se me hace largo. Lo corto. Y. Listo. Y. Derrotamos a estas arañas. Si es necesario. Está claro que no rebota la tierra. Si mal. O. Ni. Si mal no me equivoco. Vamos a mirar. No. Atacamos con Drum Punch. Y. Ya. Si se pierde el objetivo a algunos. Bueno. Da igual. No pasa nada. Drum Punch. Si es에요. No pasa nada. No. No pasa nada. Pero no pasa nada. Gracias por ver el video